¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aero nave de reconocimiento lista para la misión! ¡Avión de reconocimiento buscando objetivos! ¡Arquete de ayuda listo para lanzamiento! ¡Señale en la zona! ¡Aquete de ayuda descendiendo! ¡Protejan la zona de lanzamiento! ¡Fuelo de reconocimiento finalizado! ¡Bombardero a la espera de órdenes! ¡Bombardero de saturación en camino! ¡Fuelo de reconocimiento final! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!